Vamos a hablar ahora de la consigna del día, estamos en la semana de mayo, porque es así, semana de mayo. Exactamente, por eso tenemos nuestra consigna del día en arroba quiero música TV. ¿Qué? ¿Qué día soy? Me estoy perdida. Hoy estamos... ¿21 o 22? 22. 22, perfecto. La renta de la semana de mayo y hoy en los 15 mejores hablamos de aquellas costumbres argentinas que no cambiaríamos por nada. ¿Cuáles son las tuyas? Platos típicos que te encanten, un género musical, te leemos en vivo. Acá vemos un poquito de nuestras costumbres argentinas, la empanada frita, el locro, el mate. Qué lindo, el folclore también. Escuchame una cosa, yo creo que ya que haya un emoji en WhatsApp, para mí ya es un montón y creo que eso me identifica. ¿Sabés que debería existir? ¿Tenemos emoji de mate nosotros? Es de los que estoy hablando justamente, lo tenés acá. Mirá, ¿cómo que no? Ah, sí tenemos. ¿Cómo que no? Lo tenemos ahí, acabo de decir eso porque para mí es lo que me identifica. Está en WhatsApp, desde hace un tiempo ya. Tengo que choquearlo. Sí, pero por favor. Bueno, qué rico el locro. Actualizá, actualizá. Mientras estaba viendo todo esto, ¿cuál es tu top 3 acá? ¿Qué decís? Primero pongo esto. Si tengo que ordenar, pongo mate, empanada, locro. Bien, yo pongo mate, locro, empanada. Ok, ok, va. Qué rico, ¿cuál es la tuya? Hay mucho más igual, hay mucho más. Las costumbres van por muchos lados, me parece que vamos a poder jugar y hablar un poco acerca de esto en una semana patriota como es este 22 de mayo hoy, 23, 24 hasta el 25. Exactamente. ¿Qué te parece si arrancamos con musiquita en este lunes de pop? Me parece genial, empezamos con el lunes de pop, entonces seguramente con un ingreso, ¿o no? Por supuesto, tenemos un ingresazo en los 15 mejores, estamos hablando del puesto número 15, de Luciano Pereira.